...situación que viven ustedes en este momento. Y hoy la estamos pasando bastante mal. Nosotros tomamos esta medida porque la verdad que ya llevamos varios días, que hay muchos de nosotros los pescadores que estamos tratando de que puedan levantar esta veda para que podamos salir a trabajar libremente. Yo creo que este juez que implementó esto, hoy, si le tocaran el sueldo a él, a ver cómo le va a doler lo que pasa que tocó a gente de un bajo recurso que no tienen otro medio como laburar, porque no venimos a joder a nadie, sino que solamente lo levantan la veda. Muchos de ustedes, de los pescadores, viven el día a día, ¿no?, de lo que pueden vender en el día a día. Exactamente. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto les pagan los frigoríficos? Porque también muchos de ustedes venden el pescado a los frigoríficos. ¿Cuánto les está pagando en este momento el kilo de sábalo, por ejemplo, el frigorífico? Hoy un kilo de sábalo creo que está entre los 30 pesos. ¿30 pesos el kilo de sábalo para ustedes? Para nosotros. ¿Lo venden? Ellos, y estamos hablando del precio dólar. Yo creo que estamos hablando del precio dólar. Otro de los problemas, ¿no?, en este caso. Sí, por supuesto. Hoy, creo que ayer ya aumentó la nafta. Nosotros cuando vamos a... ¿Ustedes utilizan la nafta? ¿Qué tipo de nafta? Estamos usando la nafta super, con aceite, que cuando vamos nosotros a comprar la nafta, nadie nos dice, no, loco, te la vamos a bajar para que salgan a pescar. ¿Entendés? Por eso, por ahí también se complica, por ese lado, de lo que hoy vale el pescado. ¿Cómo están haciendo el corte en este momento, liberando intermitentemente? Estamos liberando cada 15 minutos, largamos 5 minutos. Gracias, muy amable. No, por favor, nada. Bueno, aquí también está la jefa comunal de Puerto Gaboto, Sandra Aguirre. A ver si podemos hablar con ella. El grito de vamos los pescadores también. Sandra, yo decía... ¿Qué tal? Buen mediodía. Yo decía anteriormente que la comunidad de pescadores de Puerto Gaboto es de las más grandes de la provincia de Santa Fe. Es de las más grandes de la provincia de Santa Fe. Es donde depende el pueblo. Es el movimiento comercial del pueblo. Y lamentablemente no tenemos respuesta a esta decisión que ha tomado un juez. Pero nosotros tuvimos hace más o menos 48 horas con el Ministerio de la Producción, donde realmente ellos se acatan a la decisión del juez. Pero también nosotros pedimos que, por favor, que el fiscal de Estado se presente. Creo que ayer fue a tribunales. Pero necesitamos una solución rápida. Porque vos viste lo que es la gente, lo que te dice que día a día están trabajando. Día a día llevan su comida a la mesa. ¿Por qué estoy acá? Esto no es normal. Esto perjudica tanto a ellos, a los pescadores, a los que vienen transitando, vienen por la Ruta 11, por autopista. Perjudica a mucha gente. Pero... Pero...